Más de 10 centavos ¿Qué es el mío? El mío, limón. Yo quiero de fresa. ¿Puñe? 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 ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa, y el otro? ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¿Dónderock, ibas? ¿Puñe fresa? Ah, ma... Es Потом... ¿Puñe fresa? ¿Puñe fresa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me dieron, vamos al parque a ponernos un papao, pero nunca supe quién era el que le iba a pagar.